Espacio Existen dos entornos de trabajo distintos, denominados espacio modelo y espacio papel, en los que se puede trabajar. Existe un tercer entorno que nos proporciona la comunicación entre el espacio modelo y el espacio papel. Se comienza a trabajar en el espacio modelo. Se elige la unidad de trabajo más conveniente. Se dibuja a escala 1 a 1. La preparación para la impresión se realiza en el espacio papel. Se definen todos los dibujos a partir de un mismo modelo. Espacio modelo El espacio modelo es aquel que contiene el dibujo. El dibujo se realiza en verdadero tamaño. Se utilizará como unidades metros, milímetros o la que más convenga. Solo existe un espacio modelo. Se muestra el eje de coordenadas característico del espacio modelo. Su ubicación en la esquina inferior izquierda del área de dibujo. Espacio papel La pestaña leyado 1, presentación 1, representa el dibujo plano, papel o resultado final que se va a imprimir. Esta pestaña contiene las ventanas por las cuales se ve al modelo o parte de él. Se puede definir el papel según la necesidad. El número de leyado no está limitado o sea, se puede tener múltiples dibujos basados en el mismo modelo. Se muestra el eje de coordenadas característico del espacio papel, su ubicación en la esquina inferior izquierda del área de dibujo. Espacio modelo flotante Es la comunicación entre el espacio modelo y el espacio papel, que se denomina espacio modelo flotante. Es como si se abriera una ventana en el espacio papel y mediante la misma, se tiene acceso al espacio modelo. Estando en el espacio papel, si se presiona el botón paper en la parte inferior de la pantalla, se tendrá acceso al espacio modelo flotante.